En el corazón del barrio de la Macarena, no lejos de la Basílica, se yergue la espadaña del monasterio de Santa Paula. Su imagen airosa y esbelta, la música de las campanas y sus coloridos azulejos le valieron el apodo de Edición Príncipe de las Espadañas, que le dio Sor María Cristina de la Cruz Arteaga, priora del monasterio desde 1944 hasta su fallecimiento en 1984 y hoy en proceso de canonización. Hay que remontarse al reinado de los reyes católicos para hablar de sus orígenes. Fue Sixto IV quien concedió la fundación del convento de Santa Paula de Sevilla, en una bula plomada el 27 de enero de 1474. La fundadora Ana de Santillán veía así cumplidas sus aspiraciones tras recluirse en un beaterío a los 18 años a la espera de fundar en sus propias casas un monasterio de monjas de la Orden de San Jerónimo. Nacida en 1424 en Sevilla, doña Ana era hija de Fernando de Santillán, uno de los conquistadores de la ciudad junto a San Fernando. Tras casar con don Pedro Ortiz Núñez de Guzmán, tuvo una hija pero pronto quedó viuda y a los pocos años perdió también a su descendiente. Nombrada priora de por vida por la citada Bula, doña Ana firmó su carta de profesión y recibió el hábito de la orden junto a otras compañeras. Por entonces la iglesia ocupaba la actual sala capitular. Habría que esperar unos años hasta que se levantara la iglesia actual, gracias a la ayuda de doña Isabel Enríquez, bisnieta de Enrique III de Castilla y de Fernando de Portugal. Había casado con el conde estable de Portugal y marqués de Montemayor, don Juan de Braganza. Pocos años después de su traslado a Sevilla, su marido falleció en la guerra de Granada. Por entonces doña Isabel ya frecuentaba el monasterio de Santa Paula. Al enviudar decidió edificar la iglesia y los coros que albergaría el panteón de su esposo y el propio. Pasó casi un siglo hasta que llegaron dos de los imagineros más importantes a enriquecer sus paredes, Alonso Cano y Martínez Montañés, los cuales fueron algunos de los artistas que han contribuido a engrandecer el monasterio. Como la mayoría de los conjuntos monumentales de los conventos sevillanos, el monasterio de Santa Paula reúne desde su fundación, en 1473, por bula papal del Papa Sisto IV, un gran tesoro patrimonial que se ha ido desarrollando e incrementando a lo largo del tiempo. Indiscutiblemente la parte más importante de este conjunto patrimonial es la iglesia. La iglesia, empezando por su bellísima portada de 1504, en la que aúna lo que se compone el estilo que hemos venido a denominar Reyes Católicos. Está el ladrillo moldurado, una puerta gótica, abocinada, como es lo normal en esta época, y tiene la introducción del azulejo plano. El azulejo plano, que es una técnica que importó desde Italia Niculoso Pizano. Entonces tenemos motivos de grotesco, que son los propios de la época, y una serie de tondos, que el primero, el principal, que está arriba, es italiano, de Luca della Robbia, y después los demás son de Pedro Millán, que es el primer escultor conocido de escuelas sevillanas. Una vez que hemos admirado esta bellísima portada, que es como el marco, que ya nos está aventurando lo que vamos a ver dentro, ingresamos en la iglesia. La iglesia, como todas las conventuales sevillanas, a excepción de Santa Inés, es de una planta muy sencilla, es una planta rectangular, llamada planta de cajón, en el que un tercio, en los pies, está separado del resto de la nave, por una doble reja, que divide de la nave el coro alto y el coro bajo, y en la cabecera, pues, está la capilla mayor. Está cubierta por un bellísimo artesonado, de Diego López Arena, de 1623, que es una de las obras fundamentales de esta técnica mudés arsevillana, mientras que la capilla mayor, por el momento constructivo, que es el último tercio del siglo XV, está cubierta por bóveda gótica. En esta iglesia monacal podemos estudiar la evolución del retablo, desde el primer tercio del siglo XVII hasta el primer tercio del siglo XVIII. Empezamos por Alonso Cano, que tenemos el retablo de San Juan Evangelista, continuamos por Felipe de Rivas, que tenemos el retablo de San Juan Bautista, y luego Gaspar Dionisio, y el resto de la familia que completa los retablos de la nave. Bien, el retablo mayor ya corresponde a otro momento constructivo, es de 1730, de José Fernando de Medinilla, y ya nos introduce en el siglo XVIII. Y vemos que las columnas se ven sustituidas por estípites, que son esas combinaciones de elementos troncocónicos, y la decoración domina sobre la arquitectura. En cuanto a la escultura, pues tenemos del primitivo retablo mayor, tenemos imágenes que fueron incorporadas al nuevo retablo mayor, tenemos, por ejemplo, la imagen de Santa Paula, que es la titular del monasterio, que es de Andrés de Ocampo, de finales del siglo XVI, y luego tenemos dos piezas fundamentales, que son el San Juan Bautista y el San Juan Evangelista, que son obras de Juan Martínez Montañez, que es el escultor, digamos que le da un espaldarazo definitivo a la escuela sevillana, dentro de un naturalismo protobarroco. Otra pieza fundamental también dentro de la escultura, es el Cristo del Coral, que es de principios del siglo XVI, que es, por tanto, una de las piezas primeras, está atribuida a Pedro Millán, una de las piezas primeras de la escuela escultórica sevillana, que se está fraguando en esos momentos. Por lo tanto, podemos decir que la iglesia, pues tiene en sí, todo un auténtico manual de historia del arte, donde podemos estudiar la evolución del arte sevillano, desde finales del siglo XV, en el que es el momento constructivo de la iglesia, en estilo gótico, hasta el siglo XVIII, con la aportación fundamental del retablo mayor. Una vez que hemos admirado ya este conjunto tan maravilloso de la iglesia conventual, que es una auténtica catequesis de cómo va evolucionando la mentalidad artística conforme a la devoción a lo largo del tiempo, también podemos visitar y admirar parte del tesoro conventual en un pequeño museo, en tres salas, de la tarea de la que las religiosas de Santa Paula fueron pioneras en Sevilla. Gracias a la gran, digamos, novedad, ese gran espíritu que tenía la madre Cristina de la Cruz de Arteaga, que fue priora de este monasterio, que era doctora en filosofía y letras, y que por lo tanto tenía una gran sensibilidad cultural y vio cómo era una manera de acercarse al pueblo, era también mostrando esa cultura a la gente que se acercaba en el monasterio. Este pequeño museo conventual está entre salas y en ellos se exhiben piezas muebles que han ido enriqueciendo el patrimonio conventual a lo largo del tiempo. Tenemos obras tan importantes como un San Jerónimo de la Escuela de Riberas, tenemos pequeños fanales a lo largo de los salones, que esto era muy característico porque cada religiosa tenía su devoción, tenía a su niño Jesús, que estaba en su celda, a la que durante el tiempo del recogimiento podía rezarle. Tenemos objetos también litúrgicos como capas pluviales, custodias, cálices, que han ido enriqueciendo todo ese patrimonio. Y el recinto, digamos, más característico y más rico es el coro alto, que podemos acceder a él y además podemos tener una visión distinta de la Iglesia, como la visión que tiene la religiosa, en el que hay un magnífico que llama mucho la atención, un magnífico nacimiento en una onasina, que es una auténtica catequesis de la historia de la salvación, porque está desde Adán y Eva hasta el nacimiento de Cristo, está todo allí representado. Y otra pieza también que llama mucho la atención es un San José bellísimo, que en su peana tiene reproducido la carpintería. Entonces vemos a la Virgen con sus labores y el niño Jesús ayudando a San José. En suma, como conclusión, yo les animaría a todos que se acercaran a este monasterio de Santa Paula a disfrutar, a contemplar y a aprender de ese magnífico patrimonio cultural y religioso que se ha ido acumulando a lo largo del tiempo y verán como nada más que uno ingresa por la puerta que da lugar al compás conventual, sea el del museo o sea el de la Iglesia, hay que cambiar completamente el chip frente a todo ese tráfico, ese rumor continuo que uno tiene, ve un ambiente de paz y de tranquilidad que llama la atención. Y si eso se completa, porque pueden también adquirir los distintos productos que realiza la religiosa de repostería, pues entonces tendrán una visita completa y podrán aprender de ese patrimonio religioso todo lo que es esa evolución a lo largo del tiempo. Gracias por ver el video.